Good day my friends, how are you? I'm fine Good day my friends, how are you? I'm fine Good day my friends, good day my friends Good day my friends, how are you? I'm fine Buenos días mis amigos, ¿cómo están? Muy bien Buenos días mis amigos, ¿cómo están? Muy bien Buenos días, mis amigos. Buenos días, mis amigos. Buenos días, mis amigos. ¿Cómo están? Muy bien. Good day, Maisie. How are you? I'm fine. Buenos días, Maisie. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, mis amigos. Buenos días, mis amigos. Buenos días, mis amigos. ¿Cómo están? Muy bien. Okay, that's the Spanish song we've been learning all week. We're going to review the colors that we've learned this week. Purple, Morado. Pink, Rosado. Green, Verde. Orange, Naranja. Red, Rojo. Brown, Café. Blue, Azul. Yellow, Amarillo. Beautiful colors for spring. Like the spring project that we've learned and done. The numbers. Do you remember the numbers in Spanish? Let's see. One, uno, two, dos, three, tres, four, cuatro, five, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. One, two, tres, cuatro, cinco. We carry it on with our spring flowers up to number ten. Six, seis, seis, seven, siete, eight, ocho, nine, nueve, ten, diez. Well, I hope you all have a good weekend and I just can't wait to see you again. I miss you so much. Bye.